Querido lectorado, hola. Desde aquí envío abrazos muy solidarios para mis colegas árabes, la palestina Safa Oda y la iraní Atena Farhadani. Moneras talentosas que viven circunstancias difíciles como mujeres y artistas porque patriarcado también del otro lado del mundo. Un abrazo a Safa Oda, desplazada en la ciudad de Rafah, quien descubrió su amor por el arte en la Universidad Al-Aqsa de Gaza, destruida por las bombas. Patriarcado es el genocidio en Palestina, donde Israel ataca a población civil con su ejército pese a la exigencia mundial de cese al fuego. Ella publica en sus redes cartones de trazo tierno que revelan duras realidades y que son testimonio de la difícil vida diaria en las tiendas de campaña y los escombros, del bloqueo a la ayuda humanitaria y de la resistencia de las familias en medio de los ataques militares. Dedicada a la caricatura desde 2009, Safa dibuja a la niñez, las madres y las mujeres como pilares de la sociedad palestina y está rompiendo el cerco israelí sobre Gaza con su trabajo al contar con galerías en sitios web de caricatura y como invitada a exposiciones en el extranjero. Un abrazo a Atena Farhadani, artista y activista iraní, perseguida por la patriarcal dictadura islámica por su defensa del derecho de las mujeres al uso de anticonceptivos con cartones que ridiculizan a miembros del Congreso. Atrevimiento que le costó encierro de 2014 a 2016. Atena denunció en video el aislamiento y castigos físicos sufridos en prisión y al ser liberada decidió seguir luchando a través de la caricatura a pesar del constante acoso del régimen y frente al recrudecimiento de la opresión en contra de las jóvenes y mujeres de su país. El pasado abril fue nuevamente detenida y sentenciada por el Tribunal Islámico a seis años de prisión, acusada de blasfemia y de propaganda contra el Estado. Su caso tiene el respaldo de varias asociaciones internacionales de cartonistas en la exigencia de su liberación inmediata. Va esta cápsula con mi apoyo solidario y en reconocimiento del valiente trabajo de Safa Oda y Atena Farhadani, querido electorado. Así como la invitación a que la sigas en sus redes y compartas la exigencia de vida digna y libertad para ellas en Palestina e Irán. Justicia. Cubiao Cubiao 2 Unos consultor Jabab Arcon ¡Gracias!